Si no puedes ver a mi mujer Ha pasado el tiempo y ya va Aunque no quieras aceptar El sistema va a muerto en mi actitud Imagínate que te amaré El día que me confié Amigos me sabré Que te amaré Quate te amaré Que te amaré No me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. No me gustó, me gustó, me gustó. No me gustó, 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 me gust ¡Gracias!